Soy el punto cubano Brindándole mi saludo a la palma y al escudo Y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Soy la linda hambre de los días que en el campo se retira Siempre le llevo al oído la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería, inspiran los trabajadores Cantantes y bailadores, presentando al zapateo Y se olvidan del mar veo para tributas de amores Para tributas de amores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Entre orquestas y abusadas Soy casada, perrosa, soy casada con una nota cubana Con una nota cubana Aquí como en La Habana Mi música espiritual viene del cañaveral Representando al mar vi a la tierra de Martín Y a la enseñanza nacional Y a la enseñanza nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Soy la linda melodía Que en el campo a hacer a tiro Siempre le llevo al guajiro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería Inspiran los trovadores Cantantes y bailadores Presentando al zapateo Y se olvidan del morfeo Para tributas de amores Para tributas de amores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida a la tierra de mis amores Ella por la guarda, raya guajiro Ay, qué linda es la música de mi tierra, compay Este es el zapateo cubano, muchacho Música 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 ¡Gracias!